Continuamos hablando respecto a esta medida que se ha establecido en todo el país, en la provincia de Entre Ríos en particular, con la restricción horaria nocturna de 1 a 6 de la mañana. Estamos en contacto con nuestro móvil, Facu Galanti, que va a ampliar este tema. Facu. Claro que sí, es así, Evangelina, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y para todos. La idea es tener la palabra del sector gastronómico. Por esa razón, estamos junto a Marcelo Barzulia, que es vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica en Paraná y secretario de la Federación Hotelera Gastronómica a nivel nacional. Marcelo, buenas noches, gracias por recibirnos. Tu pensamiento en relación a estas restricciones que se imponen a partir de estas horas. Bueno, buenas tardes, Facu, ¿qué tal la audiencia? Buenas tardes. Bueno, la verdad que dentro de todo lo malo que ya es el título de restricción, va a permitirle trabajar a la gastronomía al turno de la noche también prácticamente. Así que, digamos, en ese sentido, no va a ser tan perjudicial. Lo que sí nosotros creemos que es perjudicial para el turismo, este tipo de medidas realmente no alientan a que la gente salga. Nosotros, a través del turismo, lo que vendemos es bienestar, es ocio, es diversión, placer. Y realmente la gente le va a sacar esas ganas de poder salir a vacacionar, a estar unos días fuera de su casa, con su familia. Porque este tipo de medidas realmente ahuyentan al turista de salir del circuito, ¿no? O sea, lo que hace quedarse en su casa la gente. En un principio iba a ser de 23 a 6, digamos, la restricción de forma obligatoria para todo el país. Después, bueno, eso cambió y acá en Entre Ríos va a ser de 1, entonces, de la mañana a la hora 6. Estas dos horas nocturnas, ¿a ustedes les sirve como alguna suerte de atenuante en relación a esta medida? Sí, por supuesto. Sí, realmente si hubiera sido desde las 23 a las 6, realmente hubiera sido el turno noche, se hubiera perdido. Y lo peor de todo que el 70% de la gastronomía de la ciudad de Paraná, como la de la provincia, es nocturna. Así que estaríamos con la actividad prácticamente parada, si hubiera sido así. De esta manera, hasta la una, se puede trabajar en el turno noche. Y bueno, después sí, tenemos que seguir, porque esto va a ser largo, esto no se va a terminar ahora. Estos son 15 días, pero si no nos cuidamos hay que concientizar mucho a la gente. Tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que cuidar, lo que yo te decía anteriormente, fuera de cámara. Hay que trabajar sobre eso fuertemente, en concientizar, en el tema del uso del barbijo, en el tema del uso del lavado de manos, y todo lo concerniente al cuidado, porque realmente nosotros ya somos grandes, tenemos que cuidarnos, cuidar a los chicos también de que en estos lugares donde se produce esa gran aglomeración de gente, no suceda porque es ahí donde se produce el contagio. Bueno, justamente, ¿no? Una de las cuestiones que remarcaban ustedes, también la gente de las asociaciones de turismo, que vienen trabajando muy prolijamente y muy bien, y no son necesariamente focos de contagio, ¿no? Sí, por supuesto, el comercio en general, uno cuando va al banco también, en la cola del banco hay distanciamiento, o sea, en los comercios también cuando entras a un lugar tenés que hacer la cola fuera del comercio, y bueno, en la gastronomía lo mismo, o sea, nosotros estamos trabajando con un aforo del 50% de la capacidad, y bueno, y mantenemos el distanciamiento que es necesario que nos exigen las autoridades, con el tema de la salubridad, trabajando a full con ese tema, el tema de la higiene, fundamentalmente el cuidado del personal y el cuidado de tomar, nosotros tomamos la fiebre al cliente cuando entra, también hay que tener en cuenta la buena predisposición de la gente, de los clientes, la gente cuando va no tiene problema en esperar para que le tomen nota de sus datos, sanitizarse, tomar la temperatura corporal, en sí, es algo con lo que vamos a tener que convivir un tiempo, y lamentablemente la única manera, lamentablemente digo porque es la única manera que tenemos de cuidarnos, al margen de la vacuna, igualmente hoy escuchaba a profesionales que estaban hablando de que por más que se vacune a toda la población, igualmente por un tiempo van a tener que seguir, vamos a tener que seguir utilizando los barbijos, vamos a tener que tener distanciamiento, el higiene de manos, todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias Marcelo por este rato. Buenas noches. Ahí estaba entonces Marcelo Barzulia, Eva, la palabra de los gastronómicos en relación a estas restricciones de circulación en la noche que se imponen en todo el país y en particular en nuestra provincia. Excelente Facu, muchas gracias. A vos, hasta luego. Hasta luego. Momento de hablar del torneo federal.